Son las 7.37 minutos. Yo también he aprendido que las historias de éxito no están escritas, las mayores historias de éxito no están escritas en ningún libro, que están a la vuelta de la esquina en cada persona que ha podido iniciar un negocio, hacerlo crecer, con el paso del tiempo mantenerlo a flote, sin importar que este negocio sea grande, pequeño, mediano, etc. Y esas historias de éxito de esas personas, solamente en el cómo, en el cuándo comenzaron y cuánto le costó a ellos iniciar, son muy aleccionadoras. ¿Cómo iniciar un negocio desde cero? Pero imagínate tú, de una gente que no le ha costado el más mínimo esfuerzo, ni una gota, porque así ya está yo, inicio un negocio desde cero. Eh, ya te lo que iniciaron. Pero hasta yo también, si me dan todo el capital para iniciarlo. Ah. Yo lo inicio desde cero también. Hasta yo. Hasta yo. Son las 7.38 minutos, es la verdad, si cualquiera. Peter Vázquez. Bueno, mira, hay una cuestión que quiero compartir con todos ustedes ayer, este, me imagino que lo chequearon. Mi productora asociada, la señorita Pamela Wow, de la mía, me ha hablado mucho de esto. Ella me dijo, bueno, pregúntale esto a las damas y a la gente del ritmo de la mañana, porque yo no puedo tratar de estar en mi programa, porque mi programa es muy malo, y ahí no me dejan hablar de este tipo de cosas. Pero déjame preguntarle a esta joven qué ella opina de lo que tú quieres, de lo que tú quieres hablar. Eso va a forcejear conmigo. Nos vamos a forcejear contigo, tranquila. Tranquila, mi amor. Tranquila. ¿Vas a forcejear con ella, Peter? No, no. No, ok. Pero sí es del sexo oral. ¿Del sexo oral? Dice que es un remedio para combatir la infidelidad. Ah, ok. Estamos hablando de solito. Dice Pamela. Dice Pamela. Pamela. No, pero lo que Pamela afirma es... Llega temprano a los programas. ¿Cómo se me haga esto? Eso va a forcejear conmigo. Oye Pamela, ¿y tú no oyes este programa? No se puede así. Así no se puede Pamela. Así no se puede. Pero continúa, continúa. No te detengas. No tengas miedo. Así no se puede, no. Que ¿cuántas veces a la semana usted practica sexo oral? Ah, usted lo hizo cargando desde ahí. Ah, ok. Ah. Yo muy poco, porque tú sabes que mi vida sexual es casi nula. Pero dentro del sexo, el sexo oral es mi parte favorita del sexo. Guácala. ¿Qué quiero decir? A mí, no es la parte favorita, pero me gusta. Me gusta. Yo, si hay buen sexo oral, pues no tengo problema. Yo hacerlo me gusta más que recibirlo. ¿Te gusta más hacerlo a ti? No, la verdad es que te he tenido. Ah, pero estamos en el mismo equipo tú y yo. Pero más que vol. La verdad es que te has tenido viejos que no saben hacer esa vaina. Te equivocas. Déjame callarme. Pero mira, te equivocas. La llenan de salivico, sí. Pero en cruz, en cruz. En tu caso, Peter, que no te gusta hacerlo, pero ¿te gusta que te lo hagan? No, es que yo soy un tipo medio extraño. A mí me gusta más que me lo hagan que hacerlo. Es verdad. Es que yo siento como que su aruña. El que es el sexo oral. Sí. El que tiene sobre ese. Entonces, a mí, a mí, esas mujeres que privan el sexo y que te miran, me da como vaina. Voltean como los ojos. Ellas agarran, como que te miran la cara. Es su maldita madre. Va a ser bien. ¿Cuántas veces a la semana? Aunque yo tengo un récord mundial y hasta la fecha, en mis 39 años, todavía nadie ha podido hacer justicia con su boca conmigo. Y preguntas. Nadie. Nadie. ¿Pero cuándo es? ¿Viste? Mira. Nadie. Pero papi. Tú sabes que eso, hay una, hay una, hay una, hay una, hay una discriminación entre la mujer haciendo eso, en verdad. Porque el hombre, si está practicando sexo oral, y la muchacha le dice, ay, estoy llegando, el mundo, tú, 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 y lo dice. Y ahora, ay, ya estoy llegando, ay, ya estoy llegando, ay, pero media hora llegando. Pero por los haitíces que vienen. No, pero, no, una cosa increíble, media hora, la lengua dormida, de todas horas, cuando el hombre dice, ay, pum, ella lo saca. Pero, güey, ¿qué pasó ahí, güey? ¿Qué sé? La pregunta de Peter. ¿Cuántas, de Pamela, cuántas veces a la semana practica usted sexo oral? Buenos días. Aló, buenas. Aló. Se cayó esta, al 531-9650, son las 7.42 minutos. Esta es la pregunta de Peter. ¿Cuántas veces a la semana practica sexo oral? Oral. Buenos días. Aló. Buenos días. Buen día. ¿Cuántas veces a la semana practica sexo oral? Buenos días. Buen día. Dale, cariño. Qué tema que me gusta este a mí. ¿Cuántas veces a la semana tú lo practicas, mi vida? Dos veces, pero fíjate, me, no sé, me chocó lo que dijiste, Alberto, como que contigo nunca han hecho justicia. ¿No nunca han hecho justicia? Oye, me, me encantaré conocerte en persona. Ajá. Claro, amores. Yo tengo que me llaman todavía. No jodas. Gina, mi amor. Pláneo. Hola, Gina. Tiene nombre de mujer mala. Aunque filmarse, filmarte, eso es penado por la ley, que lo hemos aprendido en este juicio. No, 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 no. Tú te puedes filmar, tú te puedes. Lo que no puedes difundir. Difundirlo. Buenos días. Pero para ver, para ver, ¿verdad? Buenos días. Yo filmo. Yo estoy igual que tú, Alberto. A mí nunca, nunca, nada. Nunca te han hecho justicia con la boca. Tienen que saber buscar. Nadie. Oigan a la otra. Nunca. Oigan esta, de qué pasa ahí. Por mi miembro han pasado todas clases de boca. Con brazier, sin brazier, boca, onda, boca, grande, diente, para adelante, diente, para atrás, la lengua, chiquita, boca, agua, boca, seca. Nadie ha hecho justicia con este cuerpo. La pregunta de Peter Cuartos. A la semana. ¿Cuántas veces a la semana practica sexo oral? Dos. Dos. Qué lento. Me fascina que me lo hagan y me fascina hacerlo. ¿Pero por qué tan poco dos veces a la semana? Realmente porque no tenemos muchísimo tiempo. Trabajamos los dos, estamos cansados. Y lo disfrutamos cuando uno nace, hacerlo. Ok. ¿Pero usted es casada, dama? Sí, señor. Oh. ¿Y dos veces a la semana que usted es? Casada y tengo 10 años casada. ¡Guau! Ah, no, no. Es mi sexto ya. No, no, no. Bueno, a la persona le encantan sus 6262. Sí. 6262. No es 6262. Soy malo en matemáticas. Sí, sí, sí. 6262. 6262. Déjame ver. Cuatro. Ocho. Déjame ver. Ocho. De que las mujeres... Del 4886. De que según dicen... 6262. 4886. Según dicen los hombres que tienen experiencia en el sexo oral, que las mujeres, mientras más bellas, mientras más bonitas, mientras más despampanantes son, menos saben de tener sexo oral. Sí, estoy de acuerdo contigo. No, es verdad. Tanto las mujeres como los hombres. El hombre bonito y la mujer bonita no sabe de eso. Y les hiede. La boca. Eduardo, por Dios. Mientras más bonita les hiede. Dicen. Eso dice. Todas mis amigas que han estado con hombres bonitos te han insatisfecha sexualmente. Es verdad. Es verdad. Yo conozco el caso de una que me dijo, a mí me gustan mis morenos mandingos porque esos resuelven bien. Rápido y sencillo. Y morenito. Una tipa que se ve muy bien. Busquen su cutáfila. Dice ella, a mí estos bonitos no sirven para nada. Dice ella. Los bonitos no sirven para nada. Su cocotibulapia. Sí, su moreno mandingón. Su cocotibulapia. Mujeres con bozos. Es porque son solteras y son padres y madres a la vez. Dice por aquí esta amiga. Si fuera por mi luchera diario y... Déjate tu bozo. No, mi amor, gracias. Uy, uy, uy. Siete cuarenta y cinco minutos. No termina loco. Pregunta Peter. ¿Cuántas veces a la semana practicas sexo oral? Ajá. Tu seis, dos, seis, dos. Buenos días. Buenos días. Dale. Mira, yo lo practico cada vez que lo tengo. Que tengo sexo. Ajá. Pero a diferencia de ustedes. ¿Y cuántas veces a la semana tú tienes sexo? ¿Para saber o son unos números? Pues tú lo dejas en el aire. Normalmente cuatro. Ok. Cada vez que tienes sexo, cuatro veces a la semana. O sea, que cuatro veces a la semana tú tienes sexo oral. ¿Qué más ibas a decir? Que en cuanto a lo que ustedes dicen de la cara linda y eso, yo creo que las mujeres de color son las mejores en eso. Son follonas. ¿Cuáles son las de color? Las morenas. Ah, la, la. Sí, las morenas son afro. Sí, las afro. Ah. Ah. Los bonitos y las bonitas follan mal. Es mi opinión, ¿eh? Sí, que son las chiagualas, que son. Todo es rozado por dentro, more. Las que son. Como dice la canción de. ¿Por qué es que tú me estás señalando, Peter? Ahora, tú loco. ¿Tú no has oído esa canción de, 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 en la que está John Zeta? ¿Qué es en inglés? Yo la vi contigo. Muy plebe. Sí, muy plebe. Buenos días. Dos veces a la semana. Dos veces a la semana. ¿Va qué vol? Solamente a ti o tú a otra persona. ¿Va qué vol? Además. Si no es. Me encanta hacerlo y que me lo hagan. Le encanta hacerlo y que se lo hagan. Dos veces a la semana. Seguimos, o sea, seguimos, Peter, un número. Sí, dos veces a la semana. Cercado a la 2.5, más o menos. Sí, dos veces a la semana, pero eso no cuenta. Si hacer el 69 serían cuatro. ¿Por qué te acuerdas eso? Buenos días. Dios, Peter. Dale. Buen día. Buenos días. Nada más. Cinco veces. La cremallera. Cinco veces a la semana. Qué envidia, manita. ¿Y tú tienes laringe? Eso es mentira. No. ¿Y las amigas, las de las estriparon? No. Eso es mentira. Con esa cantidad de amigdalitis semanal. No es mentira. Es cada vez que tenemos sexo. Y tú tienes, tú estás casada, pero con la misma gente. Ajá. Claro. Con mi esposo. Ah, ok. Pero una pregunta. Tú tienes septicón en tu vaina. Y haces ganas de ese, porque eso tiene que dar amigdalitis. Esa frecuencia. Que si yo tengo, ¿qué? Septicón o la vas bien ese pene. No sé. ¿Hasta donde yo sueno? ¿Tú te casaste hace una semana, más o menos? Ayer se casó ella. No, yo tengo dos años y medio casada. Ah, sí, sí. Tiene, sí, sí. Ya va a empezar a bajar. No sé cómo no ha bajado esa intensidad, pero... Ella tiene buena intensidad. La última de esta vuelta. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te escuches. Habla duro. No te escuches. No te escuches. Como un hombre. Vos sea. Dale, te escuchamos. Oye, yo estoy de acuerdo con este muchacho. Es mi parte favorita del sexo. Lo hago cada vez que tengo esto. ¿Cuántas veces por semana? Cuatro, cinco veces. Cuatro, cinco veces por semana, pídele. Esta gente también, señores de sexo. Buenos días. Hola, buenas. El señor mayor se va a morir. Dale. Buenos días. Buenos días. Terminamos contigo, cariño. Cinco veces por semana, viceversa. El amigo, yo a él. Cuatro años de casado. Cuatro años de casado. Cinco veces a la semana. Se tiene que hacer ese 6262 en esa casa. Mi esposo cuando duramos dos días sin hacer. Dice, pero ven acá. Aquí no se come hoy. Una pregunta. ¿Y alguna vez te ha pasado que él te haya pelado el 8686? No. Nunca. Nunca. ¿No te lo he pelado? Bueno, mira. ¿En cuatro años de casado? En cuatro años de casado. Le falta fogocidad. Pero la pregunta es a los hombres como yo, que nunca se han encontrado con la justicia a través del 6262. No han atrapado la justicia con sus manos. No, 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 no. Uno no ha podido decir, ¿qué buen recuerdo tengo de tu boca? Yo no puedo decir eso de nadie. Dice, cuando veo tu boca se me aflojan las rodillas. Yo no puedo decir eso de nadie. Honestamente. Son las 8, las 7.50. Es el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5.